¿Eres un usuario de la tercera edad? Goza de un 25% de descuento en el pago de tu factura mensual en el servicio de agua potable. Cumpla estos requisitos. Fotocopia de la escritura de la propiedad. Fotocopia del Documento Nacional de Identificación DNI. Fotocopia del recibo del agua pagado a la fecha. Para hacer uso de este beneficio, debe presentarse el dueño de la propiedad o su apoderado legal. El derecho aplica única y exclusivamente al domicilio donde reside el usuario de la tercera edad que tendrá este beneficio. Haz efectivo tu derecho del descuento de la tercera edad. Agua de Ciguatepeque. Trabajamos para usted.